¡Trio, los inolvidables de Santa Rosa de Santo Tomás! Yo soy el bandido, yo soy el ladrón Yo soy el maldito, roba corazón Yo soy el maldito, roba corazón Y esos tus ojitos, solo se lo son Y esos tus ojitos, solo se lo son No dudes cuan brita de mi corazón Para mi cariño no hay comparación Para mi cariño no hay comparación Quiereme no quita, quiereme no más Dame tu boquita para yo besar Dame tu boquita para yo besar Y esos tus ojitos, solo se lo son Y esos tus ojitos, solo se lo son No dudes cuan brita de mi corazón Para mi cariño no hay comparación Para mi cariño no hay comparación No dudes cuan brita de mi corazón Para mi cariño no hay comparación Para mi cariño no hay comparación